¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les voy a traer una reseña de unas mascarillas faciales de Kiko, que son estas que están aquí. Tengo cuatro, tengo dos partes de ojos, uno con extracto de miel y otro con extracto de café. Este es más energizante y este es hidratante. Al igual que estas dos mascarillas faciales, esta es antifatiga con extracto de té verde y esta es una purificadora con extracto de Kiko. Les voy a dar mi opinión acerca de estas mascarillas, si veo algún cambio notorio en mi piel y todo eso. Así que sin más que agregar, vamos a ver el video. Como ven, claramente no tengo nada de maquillaje, acabo de salir de la ducha, me desmaquillé y pues voy a comenzar a utilizar la mascarilla. Hoy voy a utilizar esta mascarilla, que es la de extracto de carbón y vamos a leer lo que dice. Mascarilla desechable para el rostro hecha de tela con carbón vegetal, para un efecto purificante y matificante. Crea ligeras burbujas al entrar en contacto con el aire. Masajear el sobre antes del uso, aclarar después de usarlo. Así que bueno, vamos a seguir las instrucciones y vamos a masajear antes de usar. Y voy a abrir el sobrecito. Esta mascarilla es negra, creo. Uy, por supuesto, ya lo acabo de abrir, así que vamos a ver qué hay. Uy, es negra. Ay, me gusta porque no es una mascarilla así como... Obviamente ya lo decía en la descripción, pero no era una mascarilla de plástico o algún otro tipo de material. Es de tela, ¿vean? Y está completamente llena de productos, súper húmeda. Y me la voy a colocar en el rostro. Sí tiene, sí siento unas burbujitas. Se siente refrescante todo lo... El producto que tengo en la cara. Me gusta como se siente, la verdad. Se siente como si me estuviese lavando la cara. Me lo voy a aplicar bastante bien así como estoy haciendo, para que se adhiera la cara. Y me lo voy a dejar unos 15 o 20 minutos. Y ya vuelvo. Ya volví. Soy un monstruo de espuma. Vean como crecieron demasiado las espumas. O sea, demasiado, demasiado. Y durante todo el proceso escuchaba todas las espumitas así. Como concentrarse y elaborarse cada vez más. Vean la gran capa de espuma que hay en la cara. Wow, eso es demasiado. Miren. Lo que voy a hacer ahora es quitarla. Porque de verdad ya me la quería quitar, me la de como los 15 o 20 minutos. Me voy a lavar la cara y ya regreso. Ok, acabo de volver. Ya me lavé la cara. Así se ve. La verdadera diferencia que siento es como... Como si estuviese como mentolado el rostro. O sea, lo siento así como... Sí, o sea, no sé cómo explicarlo. Como mentolado. Esa es la sensación que tengo. Así como... Un cosquilleo. No de forma negativa. O sea, la verdad siento que la piel... Está más limpia. Sí la siento como limpia. Claramente necesitaba como un detox de alguna manera. Porque me pongo maquillaje todos los días para el trabajo. Mucho más que antes. Ahora es maquillaje. O sea, base, contorno, todo. Entonces necesitaba una mascarilla para hacer respirar un poquito mi piel. Y la verdad sí siento eso. Esa sensación así como purificante. Sí la siento. O sea, siento que mis poros se abrieron como un poquito. Pero en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí me gustó esta mascarilla. Por los mientos que soplan. ¡Hola! Voy a mostrarle otras dos de las mascarillas de Kiko. Porque particularmente necesito algo así que me dé un poquito más de vida al rostro. Porque no he dormido bien. Anoche me acosté súper tarde y me levanté súper temprano. Y después me fui a trabajar. Y no he descansado en lo absoluto. Entonces tengo las ojeras espantosas. Y me voy a colocar estas dos mascarillas. Una de ellas tiene extracto de café para energizar un poquitito esta parte de abajo de mis ojos. Porque como les dije no dormí bien. Y la otra es una mascarilla antifatiga que la necesito muchísimo. Ambas las voy a mezclar para darle un poquitito más de energía y hidratación a mi rostro. Que hoy genuinamente lo necesito. Y pues les voy a mostrar el proceso, mis opiniones. Y qué tal se ve mi rostro después del uso con estas mascarillas. Bueno pues la estoy abriendo. Sí, huele a té verde. Pedacitos de té verde dentro de la mascarilla. Esta se siente diferente. Ah, es que es en dos partes. La parte dentro de la mascarilla que tiene el extracto de té verde se siente como gelatinosa. La descripción dice que lo puedes colocar en la nevera en frigorífico para que tenga un efecto mayor desinflamatorio. Esto va en la parte de arriba, ¿verdad? Esto va en los ojos. Ok. Ay, se siente sobroso. Ok. Ay, se siente sobroso. Me voy a colocar la otra parte. So beautiful. Esta parte de abajo va en la boca, me la estaba poniendo al revés. Ok. Mmm. La estoy masajeando para que se diera. Es súper gelatinosa, como ven. Como una gomita que se diera a la cara. Súper sabrosa la textura. Me gusta bastante. Y aquí no me desagrada el olor de té verde para nada. O sea, ni lo siento. Así que, todo bien. En el empaque dice que la puedes dejar por 20 o 30 minutos. Así que, eso voy a hacer. Me voy a ver un capítulo de Friends. Y luego volveré. Me voy a recostar un poquitito. Voy a descansar un poquito. Y luego vengo a contarles qué tal va el proceso. Ok, ya volví. Me voy a quitar la mascarilla para decirles mis opiniones. Y listo. Estuve investigando. Estuve leyendo un poquitito de estas mascarillas. Y no les comenté que este material se llama hidrogel. Y olvidé decírselos. Es como una gelatina. Y se siente la verdad súper rica. Y en la piel va súper bien. En el empaque dice que hay que masajear lo que queda de las mascarillas. Así que eso estoy haciendo en este momento. Si tienes la oportunidad de colocarla en la nevera. Pues te recomiendo que lo hagas un poco. Porque creo que puede intensificar un poquitito esa frescura en la piel. A ver, ahora que se está secando un poco tengo sentimientos encontrados. Porque cuando me la coloqué así sentí muchísima frescura. Y sentí que me refrescaba la piel de verdad. Porque era como con la textura de la mascarilla hidrogel. Y además de esa sensación como desinflamatoria. Me pareció que estaba súper bien. Pero la verdad estuve un tiempo. Mientras estaba dejándola hacer efecto en la piel. Que por esta parte me estaba dando así como picazón. Y no me había entrado ninguna clase de producto en el ojo. Me fui a ver el espejo y no tenía nada. Es decir, que el simple hecho de estar como cerca del ojo. Hizo que me dejara así como una reacción. Y me picara un poquitito el ojo. Pero no fue nada grave. Solo les comento la experiencia. Acabo de regresar de lavarme la cara con solo agua. Y me vi al espejo. Y siento que el rostro se ve como un poquito más brillante. O un poquito más claro. No sé si lo notan acá. Como esta parte de la piel. La veo como un poquito más aclarada. O más brillante. Y eso me gusta bastante. Así que bueno. Tiene otro punto a su favor. Esa mascarilla antifatiga. No me gusta como se siente al final. Pero la verdad que los resultados están muy bien. Seguimos con las partes energizantes con extracto de café. Ah, dice que tiene polvo de café visible. Así que vamos a esperar granulitos de café. Y la descripción dice lo siguiente. Mascarillas desechables energizantes para el control de ojos. Ok, súper fácil. Y dejar de 15 a 20 minutos. Esto me gusta más porque es como más sencillo de aplicar. Tengo demasiadas ganas de colocar unos parches bajo los ojos. Miren, miren. Ok, vienen de esta manera. Sí, se pueden ver los puntitos de café. Y viene como en una cápsula. Vamos a quitarlas. Y las abrimos así. Viene también como con una película de plástico que separa el hidrogel. Que asumo que es el hidrogel. Se siente igual que el anterior. Para colocarlo en el rostro. Las dos son del mismo tamaño. Entonces lo voy a colocar por acá. Un poquito más arriba. Se siente igual que la textura de hidrogel de la mascarilla antifatiga. Pero el grosor es mucho más pequeño. Voy a colocarlo por toda esta parte. Justo debajo de los ojos. Y voy a masajear un poco para que se viera ahí. Voy a destacar que obviamente tienen que tener la piel limpia. Al momento de hacer esto. Hasta ahora siento como una sensación en esta parte de la piel. Pero nada grave. O sea, no es que me arde ni nada por el estilo. Siento que me está hidratando esta parte. Así que lo dejaré actuar por unos minutitos. Y ya vuelvo. El empaque dice de 15 a 20 minutos. Así que eso voy a hacer. Hola, ya volví. Me las voy a retirar suavemente. Yo noto una diferencia en esta parte de abajo de mis ojos. De las ojeras. Yo noto que se ven un poquitito más claras. Y todo lo que me pueda disimular las ojeras está completamente bienvenido. Así que estoy súper feliz por eso. Se ve un poquitito más brillante. Un poco más clara la piel allí. Eso lo hace perfecto. Así que voy a tener estos parches. De extracto de café cerca de mí. Porque cuando los necesite, que normalmente es con frecuencia. Porque yo tengo muchas ojeras. Me las voy a colocar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven algún cambio en mi piel? ¿La ven más brillante? ¿La ven más clara debajo de mis ojeras? Díganme todo eso en los comentarios que les voy a leer toditos. Y se los voy a responder como siempre. Hola, buenos días. Me acabo de despertar. Y hoy es el último día para probar la última mascarilla que me queda. Y es esta. De extracto de miel. Para darle un poquitito de hidratación aquí a mis ojos. Porque me coloco maquillaje todos los días. Y bueno, necesito hidratarle un poquitito. Las instrucciones que hice atrás son las siguientes. Mascarillas de desechables hidratantes para el contornado. Nada más. Porque lo leí porque las otras siempre te dicen así como una indicación. O algo por el estilo. Pero básicamente lo que hice es dejarla de 10 a 15 minutos. Y después quitártela y quitar el exceso con agua. Miren, en esta cápsula. Son como los dorados esos que utilizaba ya en Venezuela. Así que buenísimo. Estos me encantaban. Vale, aquí va uno. Es tan frío. Me encanta. Ay, sí, qué rico. Esto me va a desinflamar un poquitito las ojeras. Y por supuesto las va a hidratar. Esto me recuerda muchísimo a los que yo usaba en Venezuela. La marca era Back. Hace tiempo le hice una reseña en Instagram. Le explicaba dónde y tal, cómo me iba. Me gusta mucho. Bueno, entonces me los coloco. Me los estoy masajeando para que se adhiera un poquitito y no se deslice por la cara. Hasta ahora me está gustando bastante. Vamos a ver qué tal el resultado. Porque lo siento un poquitito frío. Entonces eso me va a ayudar a desinflamar un poco la zona e hidratarla. Nos vemos en 15 o 20 minutos. Ok, ya volví. Ya pasó el tiempo. Le dejé unos 20 minutos. Y en general no me dio ningún tipo de reacción. Normalmente yo soy sensible a cualquier químico. Cualquier cosa que le coloquen a estas mascarillas. No me picaba el ojo. Nada. Igualmente lo que sí sentí fue desinflamación. Fue muy buena para eso. Siento que esta parte está así como un poquito más despierta. De hecho me siento más despierta. Pero en general el contenido como tal no lo vi. Quizás lo dejé mucho tiempo y al no usarlo se evaporó. No lo sé. Pero les estoy dando mi opinión. Y esta es la opinión. Me voy a enjuagar un poquitico la cara. Y luego les voy a comentar todo acerca de mis conclusiones finales. ¿Vale la pena comprarlas o no? Hola. Y para contarles acerca de mis conclusiones finales de las mascarillas. En líneas generales apruebo estas mascarillas. Porque honestamente sí cumplen la mayoría de los cometidos que definen en los empaques. Entonces me gustó mucho como se sentía. Me gustó que en efecto por ejemplo la base de carbón sí me purificó la piel. Sí la vi un poquitito más blanca, más brillante de alguna forma. La hidratante igual. Los parches de café fueron los que más me gustaron. Porque realmente sentí que las ojeras se veían como más brillantes. Y vieron mi emoción en el video. Realmente sentí que las ojeras se disimularon. Y que las hidrató. Y eso me encantó. De verdad que ese parche de energizante fue mi favorito. Y la de antifatiga fue mi menos favorita. No porque haya sido terrible. Pero realmente no fue como demasiado emocionante. O sea me hidrató la cara. Pero no fue como algo así. ¿Sabes? Una experiencia. Porque con las otras sí fue una experiencia. Uno era por supuesto la de carbón que era genial de las burbujas. Y realmente sentí que me limpió muchísimo el rostro. Y los parches son muy fáciles y divertidos de usar. Así que se las recomiendo por completo. Además que están súper buenas en cuanto al precio. Y pues nada. Esta fue mi reseña. Y espero como siempre por favor que no te vayas sin suscribirte a mi canal. Y que me sigas en mis redes sociales. Que las dejaré en la cajita de descripción. O las pondré por acá. Gracias por verme. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 ¡Suscríbete!